Es que no lo puedo creer Que jamás te hayan dicho que Tus ojos son los más hermosos de este mundo Es que no lo puedo creer Que jamás te hayan dicho que Tus ojos son los más hermosos de este mundo Hoy tu voz me llama Para jugar con nuestras guitarras A cantar canciones que no riman con nada Te extraño Te quiero ver y te cuento Que un poco de miedo siento Cuando es domingo Y todo pasa tan lento Cuando es domingo Y todo pasa tan lento Cuando es domingo Y todo pasa tan lento ¡Suscríbete! 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 De este mundo Es que no lo puedo creer Que jamás te hayan Dicho que Quiero que te quedes Que te quedes Que te quedes Porque todo pasa tan lento Todo pasa tan lento Todo pasa para Todo pasa tan lento 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 Sin voz